Como que el enfoque de lo que se puede hacer en Hive desde el punto de vista de la economía del creador, que no solamente ir a publicar, sino que tú también puedes ser un inversor de una plataforma, puedes desarrollar una plataforma aquí, o cualquier cosa que puedas enlazar con la blockchain. Exacto. Porque mi mamá tuvo 11 hijos. Qué lindo. Casi nunca hablo de la familia, pero sí, mi mamá tuvo 11 hijos, hasta ahora todos con vida, y soy la número 10 de estas 11, o sea, soy como que casi de las últimas. Qué increíble, qué increíble. Sí, sí. Bueno, me gusta mucho el arte. No voy a decir que soy experta en esto, pero durante un tiempo sí lo hacía, que era solamente, ¿sabes? El que uno hace con el lápiz, que te dedicas a eso, y en un tiempo me gustaba mucho escribir poemas desde el liceo. Tienes que estar involucrado para conocer realmente cuáles son las políticas que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, y cómo se puede corregir a futuro. Porque si todos los jóvenes ignoramos eso, ¿cómo vamos a cambiar las cosas el día de mañana? Bueno, pero ha sido tan negativo la situación política de Venezuela, que por ejemplo en mi caso, lo digo con toda la responsabilidad, en las últimas elecciones yo no he participado. O sea, no he querido participar porque no siento la transparencia que hay allí en ese proceso. Total, total. Mira, yo prácticamente renuncié porque era muy joven y quería comerme el mundo. Yo quería trabajar en la área de investigación y ciencias porque es lo que a mí me llama la atención. De hecho, ya estoy viendo cómo le hago en high algo así. El reto más grande aquí, Marcelo, te lo digo desde la sinceridad más profunda, y quizás es un reto en casi toda Latinoamérica, es la educación. La educación desde las bases fundamentales, desde la inquietud, desde la ciencia y la tecnología, desde... Bueno, la apertura, por ejemplo, de la conexión a internet en Venezuela es muy mala, es muy escasa, el servicio es malísimo. ¿Y dónde uno se educó hoy día mayormente? Está en la web, está en el internet, porque las universidades acá, la mayoría, no todas, también están muy desactualizadas. Entonces, Venezuela es un reto, es un país con muchos retos. El ecosistema está creciendo gigante, todo lo que es blockchain, y el, bueno, uno de los retos, eso va a ser como las punto con, yo la veo así. Sí, ¿sabes? En ese momento hubo mucha estafa, hubo mucho, hubo desastre, pero al final de cuentas, algunas empresas surgieron y salieron a la luz, y son lo que son hoy en día estas grandes empresas. Y yo también creo que en blockchain va a pasar así. En este momento somos muchas blockchain, son miles de criptomonedas, pero en un futuro, las que realmente van a sobrevivir son las que logren un valor realmente agregado, cambiar algo significativamente y que cubran necesidades, que tú sientas que, bueno, que esa blockchain te cubre muchas necesidades y que son indispensables. Y uno de los retos de la transparencia es el hecho de las wallet y la inseguridad. Es lo único que yo veo así, que, por ejemplo, quizás alguien pueda llegar a la billetera de Marcelo y decir, wow, Marcelo, tienes un millón de dólares en esta billetera, ¿sabes? Eso, es lo único que yo le veo, que debería manejar cada usuario. Yo tengo ya un plan para manejar, en mi caso voy a llevar un tope de HP en high, y ya no acumulo más high en esa cuenta, sino que lo haré de forma anónima en otro sitio, seguramente. Qué lindo, ¿de quién es el autor? Este es muy bueno, es como una empresa, ¿no? Pero son varios colaboradores. Está Carlos Kukowski, es de BBA, está Roberto Fernández y Iñigo Molero. Y bueno, hasta ahora va genial, lo empecé anoche, espero terminarlo pronto. Y yo creo que, bueno, como este libro se hizo, hay muchos otros. De hecho, compré varios en la Caracas Blockchain Week, tengo acá varios, tengo unos de Bitcoin. Y la educación siempre va a ser la base. Sam, ¿qué tiempo le dedica a lo que es el autodesarrollo? Leer libros, aprender, desarrollar habilidades, ¿es importante para los creadores de contenidos eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo lo veo como elemental. Y en el caso, cuando eres creador de contenidos, son muchas las habilidades que tienes que mejorar. Si eres blogger, por ejemplo, si haces videos, tienes que aprender a hacer videos mejor, tienes que conocer qué equipos te puedes comprar, cómo mejorar todo eso y cómo arreglar los colores, cómo editar. Son muchas cosas. Si quieres ser constante, cómo hacer un plan de contenidos. O si quieres, si quieres estar en todas, en todas las plataformas y crearte ya como una marca que te conozcan, bueno, también tienes que estudiar de eso. Realmente el mundo digital y de los negocios digitales es inmenso. O sea, yo quisiera aprender de todo, de inteligencia artificial, de inteligencia, o sea, de todo, de todo, de lo que es robótica. Todas estas áreas nuevas, o sea, yo las siento como necesidades para aprender. Mira, tienes que aprender. No hay nada que te haga avanzar más que el conocimiento que puedes adquirir. Y eso te va a servir a ti toda la vida, no nada más para Haidt, sino para... Eso sí, me encanta, me encanta. Y pues respeto todas las ideologías, de verdad que las respeto todas. He acompañado a mi familia a ceremonias y cosas. De hecho, tengo el reto de que si me voy a casar, no sé cómo sería. Creo que por eso no ha pasado. No ha pasado todavía. Y hay muchos retos, muchos desafíos. En este momento para los jóvenes es una locura porque van a la universidad y no tienen la garantía del futuro porque sabemos que las universidades se originaron en su momento por las fábricas, las nuevas industrias y no te educaban, pero para un rol de alguien que iba a ser el dueño de la empresa. No te educaban para más allá. Así que ellos en este momento no la tienen fácil para la vida. Si alguna vez fumaste marihuana. Era algo que también me da como curiosidad experimentarlo. ¿Tú lo has experimentado? No, no, no sé lo que es la chahuaca. Ok, es como una bebida que te hace como que... Ah, bueno, que estamos hablando de los planos, ¿no? Ajá. Te hace como que tengas otra experimentación de tu ser, que vayas más allá, que visiones... Incluso, pero puede tener sus consecuencias, puede vomitar, hacer cosas locas y tratando de ver cómo este producto que tenemos puede aportar mucho valor a la sociedad. Entonces quizás tú haces un enfoque con un proyecto, otra persona hace otro enfoque con otro proyecto y pues eso hace que ahí se expanda mucho más porque sabemos que es al nivel de sistema como tal, que es una blockchain, que es un protocolo que te permite la no censura, la inmutabilidad, es rápida, o sea, tiene muchas cosas de valor y ahora mejoraron mucho también esto de los recursos, que podamos delegarlos y todo eso porque a medida que lleguen más cuentas, más personas, uno de los desafíos de todas las plataformas es pues que llegue a colapsar. Exacto. Solo que ahora Hype, obviamente ya es un código único por todas las correcciones que se le ha hecho al código y por todos los hard work que hemos hecho que son actualizaciones. Y bueno, ahora tenemos un producto único, de verdad, podemos decir, que es un protocolo blockchain y evitamos cosas como lo que le pasó a Steam, que es una falla que tiene esa blockchain, pero nosotros no. Ese PK viene a resolver varias cosas, pero una de ellas, bueno, está en base a Hype, tiene filosofía descentralizada y viene a aportar mucho valor a este mercado de la creación de contenidos desde el enfoque de una capa de incentivos. Es algo súper genial porque, aunque tú no eres creador, si aportas valor, vas a tener parte de esa economía creativa que se va a desarrollar allí y viene a resolver precisamente ese gran problema del almacenamiento de los datos. Y pues lo voy a hacer y lo voy a llevar como antes lo llevaba, llevaba antes YouTube y 3SP también porque son audiencias diferentes, YouTube tiene un alcance genial. Creo que hay que progresarlo mucho. O sea, si vamos a hablar de Hype 3, hay que ponerlo en todas las plataformas existentes. Y ahora cuando fuimos a la Caracas Blockchain Week, fue muy positivo de que a todos estos Hype, a la mayoría, se le pudo dar su logística. Eso me gustó mucho y siento que es algo que quería resaltarlo y mencionarlo porque quizás no recibieron como que un pago para ir al evento o para estar en el stand todo el día, pero su labor de desempeño de aportar valor logró pues que tuvieran su logística de su comida, de su hospedaje y de que fueran al evento. Pues no es que vas a recibir un salario por estar, pero hay personas en la Blockchain que vieron ese esfuerzo. Para Sam, ¿qué es el amor? El amor es una magia. Sexualmente, ¿cómo te definís? ¿Cómo te imaginas ese primer niño que vas a concebir? O niña, tal vez. ¿O dos? O dos. Bien amigos, muy pero muy buenas noches, buenos días, buenos mediodía, depende en qué momento vas a ver este video. Mi nombre es Marcelo Benítez, estoy acá nuevamente en la plataforma Hype creando contenidos en el canal Palabras 1. Hoy tengo una invitada muy pero muy especial. Desde hace mucho tiempo me lo vienen recomendando muchas, muchas personas y realmente, obviamente siempre tratamos de estar con todos y a veces nos damos abasto con el tiempo y demás. Voy a nombrar solamente a dos personas que me han dicho tenés que charlar con ella porque es una persona que tiene mucha experiencia y como siempre decimos, queremos conocer a la persona detrás del personaje. Es decir, la persona que está detrás de esa creadora de contenidos. Una de ellas es Antonieta, nuestra amiga Antonieta de Lunaticanto, tenés que charlar con ella. Y nuestro amigo Enrique 89, el amigo Enrique que dijo también tenés que charlar con ella. Ella es blockchain entusiasta, digital business y travel lover, le gusta viajar. Se llama o se hace llamar Sandy Set y ha aceptado nuestra invitación. Bienvenida amiga y gracias por estar aquí. Hola, hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Sí, estaba como que pendiente de responder porque he visto que en los podcasts lo dejas, lo mencionas, como que me recomendaron hablar también con... Pero si yo no veía la entrevista completa, era como que un compromiso responder cualquier cosa, así que yo creo que no respondí a ningún comentario. Perfecto. Gracias por la invitación. Buenísimo, el placer, el placer es mío, Sam. Sam, te puedo decir Sam, Sam, te dicen así, perfecto, perfecto. Bien, lo primero que quiero saber es que me cuentes, porque yo te sigo en las redes sociales, en el Twitter y demás. ¿Cómo fue tu experiencia en la Caraca Blockchain Week? ¿Fuiste la primera vez que fuiste speaker o ya fuiste alguna otras veces? Bueno, un evento de este tamaño sí ha sido la primera vez. Pero a lo largo del año he estado siendo speaker de Jai en diferentes actividades pequeñas de un proyecto que nosotros empezamos a desarrollar, el equipo de Jai Creators, porque se llamamos Jai Creators Day. Hicimos el primer evento en diciembre, acá en la ciudad del Tigre, donde me resido. Y fue algo pequeño, fueron como unas 25 personas los asistentes, pero sí tuve la oportunidad ya de empezar a hablar de Jai de esta manera. Y luego empezamos a hacer esto en otras ciudades, hicimos en Valencia, Barquisimeto, y íbamos como que dando charlas, pero esta oportunidad obviamente fue diferente porque era un público más grande y un público que no conocía de Jai en su mayoría. Y bueno, fue realmente muy emocionante y enriquecedor estar acá en la Caracas Blockchain Week conversando sobre Jai. Yo tuve la oportunidad de hacer dos presentaciones y fueron muy buenas y muy diferentes las dos. Y bueno, eran como ocho espacios, si no recuerdo mal, en los que se iba a hablar de Jai diferentes speakers. Perfecto. ¿Y cómo fue la recepción del público? Normalmente las personas que van a esos eventos tienen que ver un poquito con las tecnologías, con la innovación, con Blockchain. Pero ¿cómo fue la repercusión, digamos, desde el llano, digamos? ¿Qué repercusión tuvo tu exposición y la de todos los que estuvieron exponiendo los beneficios de la Web3? Buena pregunta. Dentro de la actividad habían dos escenarios, es como para contextualizar. Había un escenario pequeño que estaba muy cerca del área de la expo, que era muy relajado, era muy cool, y estaba cerca de los stands, era pequeñito, y era chévere hablar aquí, o sea, era muy amigable. Y había un escenario muy grande, que es estos auditorios que tienes así como que escaleras hacia arriba, sillas en escaleras hacia arriba, que tú no ves ni siquiera a quien te está viendo. Y entonces eran los dos escenarios que había. Inicialmente en ese escenario grande solamente iba a conversar Edgar Rosaneño, que es John Snow, acá en High, pero hubo un cambio de último momento, y mi primera presentación tuve que hacerla en ese auditorio gigante. Fue algo imprevisto, no lo esperaba realmente, pero me gustó mucho. Yo estaba terminando de arreglarme porque había mucha gente del nicho, ¿sabes? O sea, mucha gente de Tech, y el stand de High era una locura. O sea, había mucha gente preguntando, y lo bueno es que la comunidad de Caracas es grande, y se armó una logística para que muchos líderes de diferentes comunidades de Venezuela llegaran hasta el sitio. Entonces había mucha gente que ya estaba hablando de Hive, que podía explicar de la blockchain. Pero esto se mantenía muy en caliente. Entonces, en los días de expo, los que éramos speakers, teníamos como que un tiempo limitado para estar en el stand. Realmente nunca cumplí un horario en el stand, siempre fui como de apoyo extra. Igual que las demás chicas que éramos speakers. Entonces, yo iba como que un rato en la mañana, y luego ella me retiraba del apartamento, a estar un poco más tranquila, arreglarme, antes de ir a mi presentación. Y yo estaba en ese proceso, por tomar mi taxi, y me escribió una amiga y me dice, Sam, te estás buscando. Ese uno de los organizadores, y yo, ay, ¿qué pasa? Era bueno, dile que me escriba. Entonces, mientras yo voy en camino, ella me dice, creo que vas a hablar en el otro auditorio. Uy. Yo, en el otro auditorio. Pero yo seguía pensando que era en mi secuencia, porque esa primera presentación era en un panel, había un panel de chicas, que era una conversación de varias personas que están construyendo en Web3. Ajá. Una chica de B&B Chain y otras que están construyendo. Y luego venía Arlette, Natalia Loreto y yo. Ellos dejaron esa programación como para que en ese espacio, fuera solamente de mujeres en Web3, diferentes proyectos. Y bueno, yo pensé que realmente iba a ser la última, pero resulta que no. Cuando llegué de una vez, me conseguía eso y me llevaron, y fue como que, fue algo muy rápido. O sea, yo llegué, lo vi a él, me llevaron, entré a Camerino, me arreglaron, fue. De repente ya yo estaba en el escenario. Hablando. Hablando. Qué linda experiencia. Y no fue en el tiempo que pensaba que era después de Natalia, y entonces muchos hibern querían quizás ver mi presentación, apoyarme, tú sabes, darte barra. Y no se pudo porque fue muy rápido todo, y estaban en la otra charla con las otras chicas. Exactamente. Pero fue muy emocionante porque sí fue un reto porque era otro público, y era más grande, y él estaba como que un poco ansiosa por eso. Pero la chica que era host, la había conocido justamente la noche antes. O sea, íbamos saliendo de toda la expo, y ella llegaba de viaje, y era host el día siguiente. Y entonces hubo como que esa confianza allí. Y este primer tema fue la economía del creador en Web3. Este público que iba a este auditorio, yo veía mucha gente de este estilo cuando iba a desayunar. Son estas personas que son así como académicas, sabes, que tú los ves que van con su flucito, camisita. Este tipo de público generalmente se iba al auditorio más grande. El otro era más relajado. Pero este tema que era economía del creador en Web3, traté de abarcarlo de forma amplia. Siempre tengo tiempo hablándolo, porque lo conseguí en el blog de fondos de inversiones, y me quedé como que enganchada con todos los gigantes, que es el tema. Así que yo como que le enfoque de lo que se puede hacer en Hike, desde el punto de vista de la economía del creador. Que no solamente ir a publicar, sino que tú también puedes ser un inversor de una plataforma, puedes desarrollar una plataforma aquí, o cualquier cosa que puedas enlazar con la blockchain. Exacto. Y al final, cuando me fui a la zona de Expo, me conseguí mucha gente que me pedía fotos. Sí. Y que me decía, ay, qué bueno tu tema. Entonces ahí yo sentí como que, bueno, una tranquilidad. Dije, bueno, a alguien le llegó, a algunos le llegó esa presentación, porque como te digo, yo no veía. O sea, no veía quiénes estaban allí viéndome, porque era oscura esa parte del público. Pero buenísimo. Perfecto, perfecto, Sam. La idea, obviamente, vamos a ver, vamos a conocer un poco más a Sam, pero el tema de Hike y la web 3 y blockchain nos atrapa realmente, y seguramente nos vamos a desviar por ese tema. A mí me gustaría saber si vos de repente, cuando estabas en el stand de Hike, o de repente si te encontrás en el supermercado, o en la farmacia, y alguien te dice, ¿a qué te dedicas? Mirá, soy creadora de contenidos en la web 3. ¿Y qué es eso? ¿Qué le decís? Generalmente, digo eso, pero digo otra cosa. Porque es como que todo lo que hago. O sea, si me preguntan, ¿qué haces? Porque mucha gente me pregunta, o sea, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo digo, sí, soy creadora en web 3. De hecho, es lo que tengo en mi Instagram. Tú entras y dices, creando en web 3. Y también digo que hago marketing y branding para marcas en web 3, que es algo en lo que estoy, como que es el perfil que quiero desarrollar. Y cuando me preguntan, bueno, sí me toca explicarles un poquito, pero de la evolución de la web, ¿sabes? De la web 1, web 2, web 3, que es esta oportunidad de tener todo descentralizado, que eres el dueño de tu cuenta, de tus datos. No te van a banear. Puedes estar en menos de reputación, pero tus datos están ahí en la blockchain. Y a veces no es tan sencillo explicarlo. O sea, más fácil es explicarlo, quizás mostrando el blog, mostrando este Hi, la página de Hi, que la gente pueda explorar un poquito por allí también por su cuenta. Perfecto. En palabras fáciles para que las personas que están ingresando a la plataforma nos comprendan. Para vos, Sam, ¿qué es la descentralización? Ok. A veces yo lo cuento con una historia, porque hace que se comprenda un poquito más. En una oportunidad había una formación de blockchain y una chica contaba de una aldea que utilizaba como una piedrita para mostrar el valor de algo. Por ejemplo, si Marcelo es el dueño de la piedra y tiene la piedra, toda la aldea se reunía y había como un consenso de que, bueno, Marcelo es el que tiene la piedra. Y ese tipo de consensos de la información distribuida es lo que ha generado ahora este auge. Bueno, tiene tiempo la descentralización o ese deseo de la humanidad por hacer algo que no esté tan controlado, sino más descentralizado. Y a veces también lo coloco desde el punto de vista de que muchos somos partícipes de que las decisiones se tomen y de que no es algo que está manejado por un ente central. A veces lo mencionamos como algo privado y es un reto gigante, sí, porque de hecho en el stand nos pasaba mucho cuando nos decían ¿y la sede de ahí dónde está? Y nosotros, pero es que es descentralizado, o sea, la comparación más inmediata que hacemos es con el Bitcoin. Ajá. Porque no conseguimos otra más sencilla que es el décimo. Ajá. Pero ¿dónde está la sede de Bitcoin? Así es High. Y es el ejemplo que colocamos más fácil. Exacto. La verdad que sí. Está buenísimo, está buenísimo explicarlo de manera fácil y sencilla. Bien, vamos a arrancar, todavía no arrancamos, vamos a arrancar con la nota, vamos a arrancar conociendo un poquito más a Sam. Quiero saber, Sam, ¿hace cuánto que llegaste a High? ¿Y cómo fue? ¿Quién te invitó? Bueno, yo llegué a High, obviamente estoy desde el origen, desde la bifurcación, pero ya estaba desde antes, desde que yo se vivía en Steam, en la production de Steam. Y yo llegué a Steam, te voy a echar el cuento, yo soy ingeniero de gas. Ajá. Y yo trabajaba en la principal empresa de acá de Venezuela, que se llama PDVSA, Petróleo de Venezuela, y era web planner, o sea, planificaba en un software, una trayectoria para perforar un pozo, les da seguimiento, ese era mi trabajo. Ajá. Pero, bueno, para nadie es un secreto, esa crisis de Venezuela, que el salario, incluso que era profesional, no alcanzaba para nada, yo empecé a indagar por el internet. Ajá. Y llegué a esas páginas de Fawcett, no sé, muchos empezamos allí. Sí. No sé si sabes, las Pay2Klee y todas esas. Sí, sí, sí. Y había una que decía que si después de cierta cantidad de tareas yo me iba a ganar un Bitcoin, en ese momento costaba, creo que 500 dólares, algo así, 600 un Bitcoin. Y le conté a un amigo, llevamos a la oficina, yo le iba contando todo esto, y él quedó como que con la duda y me hacía el seguimiento. ¿Ya te falta? Y yo, sí, ya van a llegar el punto que me van a pagar el Bitcoin. Obviamente no me pagaron nada, era una estafa. Pero luego se acercaba a mi cumpleaños y él justamente me comentó de Steemit. Me habló de Steemit, pero muy por encima. Entonces yo entré y empecé a curiosear. Hice una publicación de chimpancés que nada que ver. Pero es que en ese momento había muy poco contenido en español de todo para blogger, para el perfil que tú desarrollaras en blockchain. En español no ibas a conseguir casi que nada. Eso hace cinco años atrás. Y bueno, ahí empecé. Y una de las personas que yo le agradezco full es una chica que ya no está aquí. Ella se fue desde que éramos a Steam. Se llamaba Binz, pero Binz nos decía, chicos, vean más allá, no es el blog, más allá. Ella tenía un programa en Discord que incluso invitaba a personas como Dan Larimer, que es uno de los desarrolladores originales de este código que tenemos en Hite. Ajá. Y nos acercó mucho con la blockchain EOS. O sea, ella trataba de que al menos los que estábamos en su grupo viéramos más cosas de la blockchain. Y bueno, empecé así. Luego estuvimos en Steam con un proyecto que se llama Auto Venezuela que luego migró Hite también. Ajá. Y con él se hicimos eventos acá en la ciudad, que eventos grandes, eventos chéveres, con él también hicimos eventos. Y estuvimos en el proceso de la bifurcación de cuando llegó Justin Sun, de todo esto. De hecho, yo hice algunos blogs en ese momento de qué va a pasar, cuál es la expectativa y después actualicé esos blogs que están en YouTube de lo que pasó realmente. Después que llegó Justin Sun, que la blockchain sufrió ese ataque, de bloqueo de fondo. Fue una locura. Y bueno, surgió Hite. Y estoy desde el inicio en Hite. Hite cuando empezó fue muy loco también porque era como que, bueno, empezamos y empezamos así fuerte. Ama, eso era ama todos los días en diferentes canales de telena con diferentes comunidades. Fue un maratón, pero bueno, buenísimo. Qué lindo, qué lindo que estás desde ese momento. O sea, que no te lo pueden contar. Conocés prácticamente todo y a todos. Bien, vamos a conocer un poquito más a Sam. Me gustaría Sam que nos cuentes, a mí particularmente, que yo no sé nada de vos. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tenés novio? ¿Estás sin pareja? ¿Sos mamá tal vez si no sabemos? ¿Sos hija única? ¿Neres hermanos? ¿Tus padres? ¿Dónde vivís? Bueno, sí, te voy a contextualizar. Yo tampoco te conozco como usted, pero sé que andas en bici y eso está cool. Bueno, mira, tengo pareja, tengo pareja, tengo hermanos también y bastantes hermanos. Porque mi mamá tuvo 11 hijos. ¡Qué lindo! Casi nunca hablo de la familia, pero sí, mi mamá tuvo 11 hijos, hasta ahora todos con vida y soy la número 10 de esas 11, o sea, soy como que casi de las últimas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, sí. Así que mis hermanos son muchos, tengo muchos sobrinos, bueno, ellos nos siguieron el ejemplo de mi mamá, mis hermanas tienen dos, tres hijos y ya, o uno. Y pues, yo todavía no soy mamá, es algo que está ya en planes, solo que por acá, por allá, casi no actualizo mucho la vida privada, pero sí, vivo en una zona de Venezuela que es la zona oriental del país. Ajá. Pero pues, no nací acá, yo nací en la zona centro, que es como un corazoncito que se llama Huarico, que es uno de los llanos de Venezuela, llanos centrales. Ajá. Y allí la actividad más que todo es agrícola, sembrada de arroz, ganadería y todas esas cosas. Ajá. Allí fue mi infancia, hasta la universidad incluso, y luego me vine a oriente porque acá es que se desarrolla la industria petrolera y como estudié ingeniería de gas, pues me vine hasta acá, llegué a Puerto de la Cruz, ya tuve un tiempo en la costa, sabroso, ahí hice mi tesis, todo mi inicio fue allí, luego la misma empresa me envió al Tigre donde me quedé y estoy aquí. Perfecto. Me quedé, estoy aquí. Y todos mis compañeros, o sea, mis amigos del Tigre y mi círculo social, todos empezamos en PDVSA, solo que luego cada quien está dentro de sus empresas, sus cosas ya han ido creciendo en otras áreas, pero aquí nos quedamos y pues así es mi familia, mi familia acá, cuando yo en este proceso universitario, tesis y todo aquí, lo hice con una primita que bueno, el destino nos une, ahora somos como hermanas y trabajamos incluso en la misma herencia, vivimos aquí las dos, ella sí tiene un bebé que es mi sobrinito acá y pues este, tengo una sobrina, una hermana que vive conmigo en mi casa y bueno, nada, somos chiquitos los que estamos acá en esta zona, pero bueno, sí tengo familia cerca que eso es muy importante. Perfecto, perfecto, Sam, ¿y tus papis, tus papás, viven? Sí, sí, los dos, mi mamá sigue viviendo en Huarico, ella tiene una pareja que es padrastro de todos mis hermanos y míos, pero bueno, ha conseguido como que ese complemento y mi papá también, de hecho, él nunca estuvo así como que cumpliendo ese rol de padre, es mi papá obviamente, biológicamente, pero en creancia ese aspecto, no, sin embargo, yo lo veo y mi papá está allí, tengo hermanos también por allá y son muchos y bueno, nada, tengo como que, bueno, ellos están allí pues todavía, viven los dos, son unos señores, mi mamá tiene casi 70 ya, es una doña, pero muy activa y bueno, con salud, que eso es muy importante. ¿Hace mucho que hablás, no hablas con ella? No, ayer me llamó. Ajá, perfecto, perfecto, hablás con ella. Sí, ella trata de estar al día, pues de ver cómo estamos, qué estamos haciendo y todo lo demás. Perfecto, perfecto, Sam, contame un poquito de las bellezas naturales que tiene tal vez el tigre, este, si un día pasamos por ahí para conocer, para visitar, qué podemos conocer en lo que hace a bellezas naturales y también en lo que hace a las artes culinarias, que yo sé que cada región, cada estado tiene, las arepas son distintas, por ejemplo, u otras comidas que son tradicionales del lugar, digamos. O sea, tú cuando vengas a Venezuela, como has entrevistado a varios venezolanos, vas a recorrer y probar todo. Para probar todo. Pequeño, arepa, empanadas. Has entrevistado a alguien del Zulia, de Maracaibo. De Zulia, de Maracaibo, sí, tengo una amiga, una amiga virtual, no recuerdo, o sea, de otra plataforma, su Heili, ella es de Zulia, pero, dicen que en Zulia, por ejemplo, es como acá en Corriente, en Argentina, que ahí está todo lo mejor. O sea, vos vas a decir, la mejor arepa es de Zulia, la mejor canción es de Zulia, el mejor, o sea, todo lo mejor sale, es como que un país aparte, dentro de Venezuela. ¿Puede ser? Sí, ellos se consideran así, sí, muy de nicho. Bueno, mira, te cuento lo que pasa en el Tigre. El Tigre, mis amigos del Tigre, del Tigre, son pocos, puedo decir como dos o tres personas, del resto no. Entonces, lo que pasó aquí, fue que como se desarrolló esta industria petrolera, vino gente de todos los estados. De hecho, mis reuniones familiares o con amigos del Tigre, casi no hay nadie, sino dos o tres. Del resto, pueden haber veinte o treinta y son de afuera todos. Entonces, esta ciudad es muy mezclada. Ajá. Muy mezclada, o sea, aquí hay de todo un poco, que yo digo, ¿cuál es el intilicio de verdad del Tigre? De hecho, ha sido un problema social, yo lo veo así, y de la sociedad, la falta de como que, de pertenencia, o de aprecio a la ciudad, por no sentirte que eres de aquí. Claro. Ya se está resolviendo con un alcalde nuevo que hay, que está haciendo que las cosas marchen bien. Entonces, a nivel gastronómico, acá obviamente se come algo general, como que todo lo del oriente. Ajá. Pero, si tú quieres comer, por ejemplo, empanadas, yo no te voy a recomendar el Tigre, te voy a recomendar que te las comas en lechería. Ah, en lechería. Que es como que el origen así de las empanadas, Puerto la Cruz, una buena empanada de camarón, que son gigantes, o sea. Lo vi, lo vi el otro día a Lunaticanto, una empanada más grande, era enorme. Y aparte, en lechería, las playas, las playas, lo mejor. Son bellísimas. Yo estoy aquí a una hora, cuarenta minutos, en lechería, es la playa más cercana. Qué lindo. Y no sé qué más decirte de gastronomía, porque es muy diversa. Se ama. Pero sí te puedo decir de los lugares, o sea, aquí hay, no hay playas cerca, hay ríos. Ajá. Y ranchos, ranchos. Hace un tiempito, yo fui a uno que se llama Rancho San Luis, que es muy lindo, y es muy turístico, es muy chévere. Y justamente, iba con muchos de mi familia, que es del otro estado, y yo les iba diciendo, aquí es diferente, a Huarico, o a otro estado, porque, como la industria petrolera está presente, tú vas por una carretera, y puedes ver una laguna, de sedimentos, que es una laguna negra y fea, y que pueden oler bien. Ajá. Y pues, vas a ver, si vas a ver un poco de ganadería, o cosas, pero no son, clasificadas las zonas, donde se pueden ver siembras. Sin embargo, esto está en una zona, que se llama geológicamente, la Mesa de Guanipa. Ajá. Y tiene muy buena producción, de maní. Esta es una zona de maní, así a nivel agrícola, y por ahí algunos hilos, y se está incentivando, para que vuelvan empresas a invertir acá, de China, Rusia, y todo eso, para que vuelvan a ser una zona de maní. Perfecto. Pero en cuanto a lo natural y hermoso, bueno, algunos ríos, y como he estado en la industria petrolera, en mi mente, tengo la experiencia de ir por las carreteras, y por los campos, y ver solo taladros, o dueños de finca molestos, yéndonos a reclamar, porque se contaminó su agua, o sea, si yo me comprar una finca, que es algo que quisiera hacer algún día, no lo haría en esta zona del país, no lo haría, porque no me gusta que esté cerca de la industria petrolera. Así de sencillo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Vamos a ir, en el caso de Sam, esto seguramente los creadores de contenido no lo saben, o tal vez sí, desde tu blog lo has contado. A nivel culinario, ¿son buena cocinando, o te gusta más salir a comer afuera? ¿Cómo es la onda? Ahí, ahí está. Mira, no voy a decir que es mi pasión la cocina, no podría mentir con eso, pero cocino, pues aprendí a cocinar, ya tenía como ocho años y medio, cuando ya mi mamá me introdujo en la cocina, a que estuviera pendiente, que ayudara con cosas, así que puedo sobrevivir. O sea, sé cocinar mis comidas normales, y hay unas que me quedan muy deliciosas, por ejemplo, la carne molida, no sé, dice de carne molida, eso a mí me queda delicioso, un pollo horneado también, o sea, muchas cosas, pero no es algo que soy fan, pero hay que cocinar gente, hay que vivir. Exacto. Ok, hoy, por ejemplo, venimos, estamos próximos a las navidades, fiestas de fin de año y demás, yo quiero saber si Sam Disset va a hacer hallacas. Por supuesto que vamos a hacer hallacas. Tú sabes que acá tenemos unos amigos, o sea, mi entorno son gente que emprende, también eso obliga a que uno siempre está buscando qué hacer, y ellos tienen un supermercado inteligente, el primero de la ciudad, que abre las 24 horas, y tiene unas carnes muy buenas, tiene unas carnes muy buenas, y como son personas cercanas, o sea, sabemos la calidad de la carne, la calidad del producto, y justo estamos hablando en estos días de que ya vamos a comprar las carnes, para pues, para hacer las hallacas de Navidad. El único desafío que yo tengo, aquí, te lo digo sinceramente, como vengo de la zona de Huarico, que todo es como que, las hallacas las hacía en un campo con mi mamá, que eso es aguayá, aislado de la ciudad, y todo era fresco, y ese es mi desafío, o sea, mi desafío en cuanto a la comida son eso, un pollo que sepa muy viejo, muy congelado, no me lo voy a comer, no me va a gustar, es mi desafío, y en cuanto a la yaca, como lleva la hoja, que puede ser de plátano, topo, tambú, lo que sea, tiene que ser fresca, y cuando tú vas al supermercado, no siempre estás fresca, puede tener moho, puede estar blanca, es mi desafío acá, pero voy a ver cómo conseguimos, unas hojas frescas, para este año. Perfecto, perfecto, bien, Sam, ¿qué otros talentos tenés, que nosotros, los creadores de contenidos, no conocemos de vos? Por ejemplo, te gusta cantar, bailar, dibujar, pintar tal vez, ¿tenés algún talento que no conocemos? Bueno, me gusta mucho el arte, no voy a decir que soy experta en esto, pero durante un tiempo sí lo hacía, que era solamente, sabes, el que uno hace con el lápiz, que te dedicas a eso, y en un tiempo me gustaba mucho escribir poemas, desde el liceo, pero lo fui dejando, porque es un arte muy bonito, pero como que parte de tu mente está en otra onda, está por allá, no sé, y lo dejé, definitivamente lo dejé, de hecho me costó dejarlo, porque cuando escribía mis posts, todo rimaba, todo era como una canción, y quería hacerlo como más serio, y nada, dejé de escribir poemas, no creo que lo hagan, no sé si lo hagan un día de nuevo, lo que estoy tratando de mejorar, es el arte, la ilustración, haciendo cursitos, y eso, perfecto, perfecto, y me gustaba mucho, porque ya no lo hago tanto, hacer deporte, jugar voleibol, el voleibol es algo que me gusta, desde la universidad lo hacía, cuando estaba en PDVSA también lo hacía, tenía mi club allá, y después que renuncie, me quedé sin club, creo que necesito otro club de voleibol, para volver, para volver, perfecto, perfecto, ¿qué música escuchás? Bueno, no te voy a mentir, cuando yo voy a escuchar música, que no está seguido, solo coloco a Dua Lipa, últimamente, perfecto, 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 bien, vamos a seguir, siento que tiene la energía necesaria, para que te actives, para todo, es muy bueno, es muy buena su música, perfecto, bien, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a entrar un poquito a hablar de política, no nos gusta hablar, pero yo siempre creo que es necesario, tener un concepto en lo que hace a la política en general, en el mundo, y en particular en tu país, yo sé que es un historión, tu país la verdad que tiene mucha historia, en lo que hace a la política, ¿cómo ves eso hoy en día? Bueno, la política, bueno, desde cualquier punto, desde cualquier punto, desde cualquier punto, no me gusta dar nombres, pero me gusta saber, ¿qué pensás vos, respecto a las decisiones políticas, que actualmente se toman en tu país? Si está bien, si estás de acuerdo, ¿cómo ves vos eso? Bueno, mira, en Venezuela ha pasado algo, que no es tan correcto, que muchos, obviamos la política, de cierta forma, y no es lo correcto, porque de hecho, alguien que yo sigo, que se llama Yuval, que escribió el libro de Zappin, y todo esto, él dice que no hay que hacerlo, porque tienes que estar involucrado, para conocer realmente, cuáles son las políticas, que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar, y cómo se puede corregir a futuro, porque si todos los jóvenes, ignoramos eso, cómo vamos a cambiar las cosas, el día de mañana, pero ha sido tan negativo, la situación política, de Venezuela, que por ejemplo, en mi caso, lo digo, con toda la responsabilidad, en las últimas elecciones, yo no he participado, o sea, no he querido participar, porque no siento la transparencia, que hay allí, en ese proceso, y pues, esta política del estado actual, jamás la he apoyado, jamás, ni desde que era estudiante, y, en Venezuela se sembró, en un momento, mucho odio, a raíz del sistema político, de que tú veías a otra persona, que también es de Venezuela, y por ser de un lado, se podrían caer a golpes, realmente, porque, que si eres escuálido, que eres no sé qué, o tú por ser chavista, hoy día ya se ha aligerado, un poco de todo eso, si ves a alguien, sin embargo, si ves a alguien, con esa sensación, de que puede ser, por ejemplo, chavista, o algo así, por ejemplo, en mi círculo, vamos a sentir como que, es alguien que está fuera del contexto, que está fuera de la onda, o qué pasa, porque no lo vemos como algo, positivo, pues, de hecho, justamente hace como dos días, estábamos hablando de la, de en un momento, que en Venezuela, cuando tú ibas a un supermercado, a una farmacia, era en la farmacia, sabes que en la farmacia, tiene sus pasillos, tú puedes tomar tus cosas, meterlas a tu carrito, o a tu cesta, y llegó un punto, que tú ibas y tomabas una caja, y estaba vacía, o sea, el medicamento no estaba allí, porque hubo tanta crisis, que todo el mundo, escondía de todo, o sea, los supermercados, en su mayoría, cambiaron la estructura, sobre todo, los manejados por chinos, se hicieron como unas bodeguitas, eran así cuadraditos, y tú ibas y pedías como una bodeguita, no tenías acceso al producto, o sea, y todo eso fue, obviamente, a causa de decisiones políticas, que no voy a decir, que son las de ahora, sino que vienen, desde hace mucho tiempo, son muchas decisiones, que, que cuesta mucho esto, a nivel social, a nivel de sociedad, te voy a hablar, desde el punto de vista, como yo viví, los últimos años, que tuve cerca, en esta industria del estado, la empresa quiso, hacer todo el mundo, parte de ellos, y las empresas privadas, eran como que muy pocas, y cuando esto pasó, ocurrió, este desastre en la zona, pues por ejemplo, en donde yo trabajaba, llevábamos, quisi, 25 taladros, perforando activos, y cuando yo renuncié, ya no quedaban, nada de esos taladros, todos lo habían robado, porque cuando intentas, absorber personas, que no están tan educadas, tienes que educarlas, cambiarles el paradigma, forma de pensar, no fue una locura, toda esta, bueno, al menos de la industria petrolera, para acá, como yo lo viví, tratar de hacer eso, por el socialismo, por esa corriente política, pues llevó a la quiebra, la empresa en esta zona, del país, me imagino que en las otras, seguramente también, no, ya ha sido una locura, total, total, mira, yo, prácticamente renuncié, porque era muy joven, quería comerme el mundo, yo quería trabajar, en la área de investigación, y ciencias, porque es lo que a mí, me llama la atención, de hecho, ya estoy viendo, como le hago en Jai, algo así, es, y me sentía, mira, limitada, cohibida, ya sea cosas, yo estudiaba, yo investigaba, y yo quería más, más, y yo podía estar trabajando aquí, entonces, no, que tienes que irte, porque tenemos una marcha, en tal sitio, tienes que irte a la plaza, tal, y yo decía, pero, qué locura, qué pasa, qué pasa, y en mi oficina, todos éramos chamos, chamos, teníamos 25, eso, 26, y teníamos la misma energía, y todos renunciamos, hay que un solo compañerito, porque, es inevitable, que tú sientas, que vas a avanzar, cuando el enfoque, o lo más importante, es un tema de ideología, y no otro tema, que nosotros queríamos, era que las cosas funcionaran, uno sale de la universidad, con fiebre, de que las cosas funcionen, con estudiar, con hacer proyectos, entonces, llegas aquí, y ves que puedes, pero a la vez no, y no se sintió, muy caótico, muy limitado, desde el punto de vista, bueno, desde mi punto de vista profesional, y fue una renuncia, fue como un guayado para mí, pero, el sistema es horrible, o sea, tiene que cambiar a futuro, la política como manera, es la empresa del estado, o menos esta, y otra empresa del estado, que es la telecomunicación, aquí tenemos Can TV, que es la empresa del estado, está casi que en todos los sectores, es la infraestructura más grande, y mira, malísima, 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 es una cosa, muy compleja, de hecho, en Venezuela hay sectores, hay estados que parecen una burbuja, por ejemplo, tú vas a Caracas, una zona de Caracas, donde estuve ahorita, y eso es una burbuja, donde estuve, nunca se fue la luz, nunca se fue el agua, no había cola para la gasolina, todo estaba perfecto, y así hay zonas, sectores, en diferentes estados, y una zona de lechería, que es así, otra que no, otra que sí es ruda, no tiene ni agua, pero hay otra zona que sí, que está toda al 100%, cuando fuimos a Barquisimeto, me gustó también, por donde está Julie Scott, todo ahí me pareció muy cool, muy chévere, todo fluía, un internet excelente, y bueno, nosotros aquí tenemos un desafío, en esta zona, de hecho, mi internet de subida, es malísimo, es de dos megas, actualmente, porque las empresas se han estado, esto es ya algo de cultura de país, como que entre ellas mismas, no sé, no se han dejado fluir, y no tenemos una buena empresa de servicios, porque una ha estado, con conflictos con otra, y pues, la realidad es que el que sufre es el cliente, a fin de cuentas, bueno, esos clientes son personas como yo, yo llegué a Caracas, y no tenía internet, y bueno, ha sido una locura, yo creo que bueno, Venezuela, el reto más grande aquí, Marcelo, te lo digo, desde la sinceridad más profunda, y quizás es un reto, en casi toda Latinoamérica, es la educación, educación desde las bases fundamentales, desde la inquietud, desde la ciencia y la tecnología, desde, bueno, la apertura, por ejemplo, la conexión internet en Venezuela, es muy mala, es muy escasa, el servicio es malísimo, y donde uno se educó hoy día mayormente, está en la web, está en el internet, porque las universidades acá, la mayoría, no todas, también está muy desactualizada, entonces, Venezuela es un reto, es un país con muchos retos, desde este punto de vista, perfecto, y sé que otro tipo de, bueno, de políticas, quizás puedan cambiar esto, pero pues va a ser un trabajo, que va a llevar muchos años, esto no va a ser, de la noche a la mañana, así cambia el sistema político, que tenemos actualmente, perfecto, perfecto, la verdad que cuando me hablas de, de grieta, cuando me hablas de, de enfrentamiento, entre los ciudadanos, en Argentina pasa exactamente lo mismo, por eso te comprendo, no es solamente en Venezuela, tengo, o sea, para hacerte miles, miles, miles de preguntas, pero vamos a ir avanzando en la entrevista, vamos a ir avanzando en la entrevista, y para cerrar el tema de la política, me gustaría saber, ¿qué pensás vos respecto, a lo que es la tecnología blockchain? Tanta transparencia, tanta inmutabilidad, ¿crees que cuando eso ingrese, al sistema político, que obviamente va a haber que romper, mucha resistencia para que ingrese, pero tal vez, en generaciones que nosotros, tal vez no lo vivamos, en un futuro ingrese, la tecnología blockchain, ¿crees que eso va a democratizar, el dinero financiero, el conocimiento, ¿crees posible un mundo mejor? Creo posible un mundo mejor, de hecho no soy la única, ¿no? Bitcoin existe, porque alguien creyó un mundo mejor, pero obviamente, sí va a ser, de muchos retos y desafíos, muchos gobiernos, van a adoptar blockchain, de hecho muchos están haciéndolo, pero sabes que la blockchain, también puede ser privada, entonces muchos lo están haciendo, de forma privada, acá se intentó, una moneda, que es el petro, como una criptomoneda, pero en el sistema, muy fallido, hasta ahora, quizás lo mejor en el futuro, no sé, pero muchos, sabes esto de que, la humanidad como tal, siempre va a buscar la forma, de cambiar, de buscarlo, lo más fácil, lo más abierto, lo más descentralizado, por eso existe todo, como ha existido, en la evolución del dinero, hasta ahora, y generalmente, los reguladores, en este caso, son los estados, siempre vienen después, y es el reto que tienen, bueno, en Venezuela, tienen el reto, de comprender, todo el ecosistema, porque es muy rápido, bueno, no sé si tú lo ves, acá en Jaios, en otras blockchain, el desarrollo es rápido, o sea, es muy agresivo, y viene un regulador, a actualizarse, pues necesitaría, contratar a alguien, que haya construido, aquí durante mucho tiempo, y sepa todo, a que alguien llegue, y empiece a aprender, cada cosa, cada arista, son demasiados proyectos, el ecosistema, está creciendo gigante, todo lo que es blockchain, y el, bueno, uno de los retos, eso va a ser como las puntocon, yo la veo así, sabes, en ese momento, hubo mucha estafa, hubo mucho, hubo desastre, pero al final de cuentas, algunas empresas surgieron, y salieron a la luz, y son lo que son hoy en día, estas grandes empresas, y yo también creo, que en blockchain, va a pasar así, en este momento, somos muchas blockchain, son miles de criptomonedas, pero en un futuro, las que realmente, van a sobrevivir, son las que logren, un valor realmente agregado, cambiar algo significativamente, y que cubra necesidades, que tú sientas, que bueno, que esa blockchain, te cubre muchas necesidades, y que son indispensables, y siempre va a existir, la necesidad de controlar, y regular, pero también va a existir, siempre la necesidad, de hacer algo, que pueda hacerte acceso, para todo el mundo, por ejemplo, voy a acotarlo corto, para no extenderme, en Venezuela, nosotros tenemos, muchas limitaciones, para tener tarjetas, de créditos internacionales, yo no tengo, tengo ahora Sinly, que es de débito, y con el sistema blockchain, y con toda la tecnología, que se está desarrollando, en torno, hemos podido tener acceso, a otras cosas, que antes no podíamos, o sea, era, en un punto, se hizo muy difícil, que alguien de acá, pudiera importar un producto, de Estados Unidos, o de otro país, por el método de pago, porque solamente tenías acceso, a la banca nacional, y pues a más nada, pero pues ahora no, y esto, si hace todo más, más libre, da más oportunidades, a las personas, y uno de los retos, de la transparencia, es el hecho, de las wallet, y la inseguridad, es lo único, que yo veo así, que por ejemplo, quizás alguien pueda llegar, a la billetera de Marcelo, y decir, wow Marcelo, tienes un millón de dólares, en esta billetera, sabes, eso, es lo único, que yo le veo, que debería manejar, cada usuario, yo tengo ya un plan, para manejar en mi caso, voy a llevar un tope, de HP en high, y ya no acumulo, más high en esa cuenta, sino que lo haré, de forma anónima, en otro sitio, seguramente, ya eso es algo, como que de cada quien, y depende, en qué país, en qué país vivas, entonces, es uno de los retos, que yo veo, que mucha gente no le gusta, que los demás puedan ver, cuánto tienen, en su billetera, y es una de las cosas, de la transparencia, pero a mí me encanta, toda la travisabilidad, de la blockchain, las transacciones, bueno, a mí me encanta high, porque, cuando voy a otras, que siento que es lindo, el proceso de yo enviarte, un token, espero tantos bloques, tanto tiempo, bueno, ahora sí se confirmó, es ese reto, pero las oportunidades, aquí en el ecosistema, de hecho, son inmensas, ah bueno, justamente, me estoy empezando, a leer un libro, que es este, que lo compré, ella en la Caracas, a ver, a ver un poquito, ahí no lo deja ver, ahí está, ahí está, blockchain, qué lindo, ¿de quién es el autor? Este es muy bueno, es como una empresa, pero son varios colaboradores, está Carlos Kukoski, es de BBA, está Roberto Fernández, y Íñigo Molero, y bueno, hasta ahora va genial, lo empecé anoche, espero terminarlo pronto, y yo creo que, bueno, como este libro se hizo, hay muchos otros, de hecho, compré varios en la Caracas, blockchain, tengo acá varios, tengo unos de bitcoin, y la educación, siempre va a ser la base, porque luego ya va a llegar, gente creativa, con ideas, hacer cosas aquí, que a lo mejor, ni tú ni yo nos imaginamos, y ellos van a ver, soluciones y cosas, que van a crear, en base a lo que ya existe, que es blockchain. Perfecto, perfecto, me hablaste recién, que compraste libros, en la Caracas, blockchain, Sam, ¿qué tiempo le dedica, a lo que es el autodesarrollo? Leer libros, aprender, desarrollar habilidades, ¿es importante, para los creadores de contenidos, eso? ¿Cómo los ves vos? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo lo veo como, elemental, más que todo, porque, bueno, en mi caso, pues, que llegué, dejé una profesión, y empecé a aprender otra, que es branding, así fue como yo empecé, empecé con branding, haciendo muchos cursos gratuitos, todo lo que yo conseguía, en internet gratuito, yo lo hacía, Creana tiene un programa que te da como que un curso a 24 horas y está disponible gratis, yo perseguía esos cursos, los perseguía, e incluso los grababa, así, yo estaba cansada, dejaba el curso en reproducción y grabando la pantalla, para luego ver el curso, porque sentí la necesidad de aprender más, o sea, uno va llegando a un punto que siente que no sabe nada, aunque sabes, ¿verdad? Y ahorita estoy de nuevo en ese punto, siento que no sé nada, y quiero aprender otras cosas, quiero aprender a codificar, aunque sea lo básico, a lo que es programación, sigo muchos fondos de inversión que educan de blockchain a nivel técnico, o sea, que no es para hablar de blockchain con más base, con más sustento, porque es un mundo muy amplio, y pues yo tengo en Creana, ya obviamente, yo me pago mi academia, tengo un montón de cursos disponibles ahí, que estudio frecuentemente, y comparto mi Creana con mucha gente de mi familia, porque quiero que todos crezcan, y blockchain, hasta ahora creo que es el primer libro que compro de blockchain, porque a veces tú quieres experimentar tú mismo, y no quieres comprar cualquier libro, si es alguien, cualquiera que vino y agarró un resumen de todo lo que hay en los blogs de internet, pero hay muchos fondos de inversión que te hablan de blockchain a nivel técnico, que ellos son como unos laboratorios, y pues he estado viendo algunos de sus videos, si son en inglés o un poco más, pero una vez que uno identifica su necesidad, uno la aprende, pues uno tiene que empezar a desarrollar esa habilidad como pueda, y en el caso, cuando eres creador de contenidos, son muchas las habilidades que tienes que mejorar, si eres blogger, por ejemplo, si haces videos, tienes que aprender a hacer videos mejor, tienes que conocer qué equipos te puedes comprar, cómo mejorar todo eso, y cómo arreglar los colores, cómo editar, son muchas cosas, si quieres ser constante, cómo hacer un plan de contenidos, o si quieres, si quieres estar en todas, en todas las plataformas, y crearte ya como una marca que te conozcan, bueno, también tienes que estudiar de eso, realmente el mundo digital, y de los negocios digitales, es, es inmenso, o sea, yo quisiera aprender de todo, de inteligencia artificial, de, de inteligencia, o sea, de todo, de todo, lo que es robótica, todas estas áreas nuevas, o sea, yo las siento como necesidades para aprender, y es algo que siempre trato de concientizarme mucho, porque veo muchos padres, que tienen, no sé, 45 años, que le piden a sus hijos que le hagan las transacciones en el banco, o cosas muy simples, y yo quiero ser una adulta, una adulta que experimente, sabes, que, que si en el futuro nuestros hijos cambian la tecnología, que yo también pueda hacerlo, lo experimentar libremente, sin, sin estar limitada, y esas habilidades las da, eh, aprender, 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 yo, cuando empecé aquí, yo era, Discord, y yo éramos uno solo, hace tiempo, cuando empezamos, y, es algo muy chévere, porque tú conoces gente, interactúas, pero te quita mucho tiempo, exacto, y bueno, es algo que a lo mejor a veces no está tan correcto, pero, tengo que balancear mejor mis tiempos, porque en high también es una debilidad mía, tengo una gran debilidad, que es la interacción, eh, tengo que responder más rápido, pero, no puedo responder un video tuyo, por ejemplo, si yo no veo la entrevista, exacto, exacto, o sea, tengo que dedicarle el tiempo, y, pues el reto es ese, hasta ahora en los grupos, yo sí, ya limité ese tiempo, para tener más tiempo, para, para estudiar, para hacer más cosas, y para aprender, porque siempre que tienes nuevos retos, mira, tienes que aprender, no hay nada que te haga avanzar más, que el conocimiento que puedes adquirirse, y eso te va a servir a ti toda la vida, no nada más para high, sino para, para todo, para todos los aspectos, la verdad que sí, el autodesarrollo, es, es, es necesario, eh, te autoeducas, avanzas, pero a nivel físico, ¿cómo se cuida Sam? Sam entrena, va al gimnasio, sale a correr, hace bailoterapia, ¿cómo cuida el físico, este Sam? He estado muy rebelde, con eso, mira, he estado sedentaria, tengo que reconocerlo, estos últimos meses, he estado sedentaria, las dos últimas veces, que paré el gym, fui como tres veces, perdí esas mesolidades, y, lo que más he hecho, es caminar, porque, justamente, estoy en una organización, que hay una calle, popularmente, le decimos la caminería, pero es una calle más, pero es la calle de caminar, o de trotar, porque es muy sola, y, es muy práctica, en ese aspecto, así que, lo que eventualmente hago, es ir camino un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, y eso, ¿no? La última vez que troté, troté dos kilómetros, y sentía que, wow, que estaba dejando el alma, creo que lindo, sí, sí, pero, tengo que, en eso tengo que trabajar, porque, de verdad que antes, era una, una persona, extremadamente activa, tampoco tenía vida social, en ese momento, yo hacía el voleibol, hacía natación, y, pues, también iba al gym, no tenía vida social, era, alguien que solo trabajaba, hacía ejercicio, era todo lo que hacía, pero, bueno, ahorita tengo que buscar el equilibrio, es necesario, buscar el equilibrio, y respecto a la nutrición, ¿so de comer chocolate, helados, o te controlas? si me como mis postres, pero no tan seguido, de hecho, es como que, si no tolgaba tanto, las cosas tan dulces, tan seguidas, o sea, no soy tanto de, en mi nevera, no hay helado, si me como un helado al mes, creo que es mucho, pero, eventualmente, si tomo café, o sea, mi problema es el café, si tengo que sacarle algo, es mucho café, de hecho, aquí tengo, una taza de café, de café, perfecto, perfecto, Sam, vamos a seguir avanzando, en la entrevista, y quiero que hablemos un poquito, quiero saber, si sos una persona espiritual, qué relación tenés con la Biblia, si alguna vez leíste la Biblia, si crees en las religiones, si crees en Dios, hablemos un poquito al respecto. ¡Qué buena pregunta! Mira, yo crecí en un entorno católico, no voy a decir que fue una familia católica, no, el entorno, porque para mi mamá, eso de la, tomar en la comunión, en la confirmación, nunca fue prioridad para ella, ella decía que eso era como que, algo de la alta sociedad, un lujo, una cosa, lo veía de esa forma, y yo por mi cuenta hice todo, o sea, por mi cuenta, yo hice mi comunión, mi confirmación, y desarrollé mi grupito de la iglesia, porque era un, yo desarrollé una comunidad muy bonita, ya en mi adolescencia, y sentía como que esa tranquilidad, esa calma, esa espiritualidad allí, y luego lo fui dejando, porque como que a medida que tú vas aprendiendo cosas, vas viendo cosas, te vuelves más escéptico, exacto, y pues, lo deje, sencillamente, no es que no cree en Dios, si creo que algo universal existe, algo grandioso, y, hay cosas mágicas en el mundo, y bueno, creo que lo más importante, pues, es la conexión que tengamos con nosotros mismos, exploré muchas cosas, de hecho, hasta llegué a explorar, ¿cómo se llama esta iglesia? que es la iglesia de los últimos tiempos, ellos tienen como un nombre, los mormones, de que explorar con ellos, fue una relación muy linda, eso fue durante la universidad, los que yo conocí, eran súper geniales ellos, y me gustaron cosas de su iglesia, pero cosas así como a nivel educativo para la vida, porque ellos te educaban en el sentido de que, Marcelo, tienes que tener en tu casa, tienes esposo, ok, tienes una familia, tienes que tener en tu casa, la cena para tres meses, ¿sabes? ese tipo de cosas, que son como mandamientos de vida, más bien, esa parte de ellos me gustó mucho, como que, te orientan en esas cosas, pero pues a nivel religioso, y espiritual, pues no conecte, de hecho, ellos te piden que hagas un ayuno, para que sientas la verdad, y pues no hice esa conexión, las únicas cosas, las últimas cosas que he hecho a nivel espiritual, han sido meditar, la meditación, son las últimas cosas que yo he estado así como que, hay una academia que se llama Min Bali, que me encanta, Min Bali, sí, 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 yo soy con ellos, pues entonces, hago muchas de sus meditaciones, sigo mucho a la señora Marisa Peer, son las cosas espirituales que he estado haciendo últimamente, así, y ansiosa por alguien que dé un retiro espiritual acá, porque sí me gustan mucho los retiros espirituales, aunque eso es algo, es espiritual, pero no es religioso como tal, eso sí me encanta, me encanta, y pues respeto a todas las ideologías, de verdad que las respeto a todas, he acompañado a mi familia, a ceremonias y cosas, de hecho, tengo el reto de que si me voy a casar, no sé cómo sería, creo que por eso no ha pasado, no ha pasado todavía, Sam, vos qué crees, cuando nosotros pasamos por este plano, morimos, nos vamos en algún otro lugar, o tal vez no termina todo acá, qué pensás, qué ocurre después de la muerte? Bueno, a nivel del cuerpo, yo asumo que ya morimos, o sea, ya por ejemplo, ya Sam, cuando mira, ya está listo, ya murió, ya se va a descomponer su cuerpo, y bueno, nada, de a su, su alma, va a salir de allí, sí, sí creo en que algo espiritual existe, pero pues no, no tengo la certeza realmente que puede pasar luego, antes de niña, sí decía, ahí vamos a la vida eterna, vamos a más allá, vamos todos al cielo, ahora lo veo diferente, ahora es un poco más frío, mi forma de verlo, pero creo que bueno, estamos vivos ahora, y pues hay que vivir ahora, y hacer lo que se pueda, para que las generaciones futuras, que sabemos que obviamente van a venir, vivan mejor, sean más felices, pues en esta época, estamos viviendo un cambio de, es una transformación digital, estamos viviendo eso a nivel, no sé, aquí en la tal no veo, y hay muchos retos, muchos desafíos, en este momento, para los jóvenes, es una locura, porque van a la universidad, y no tienen la garantía del futuro, porque sabemos que las universidades, se originaron en su momento, por las fábricas, las nuevas industrias, y no, te educaban, pero, para un rol, de alguien, que iba a ser el dueño de la empresa, no te educaban para más allá, así que, ellos en este momento, no la tienen fácil, para la vida, y, pues yo creo que, una de las cosas más importantes, de la vida, es tratar de disfrutar, y ser feliz, y hacer cosas que aporten, que aporten, pues y que, no sé, si realmente vamos a otro plano, no lo sé, eso no tengo seguridad, de ello. Perfecto, perfecto Sam, acá viene la pregunta, que siempre hago, y es un clásico del canal, que tiene que ver, si alguna vez, fumaste marihuana. Ay, no puede ser, la rafé, ay no, mira, yo no lo he hecho, pero yo tengo la curiosidad, de hacerlo, porque, ya lo veo como algo más normal, como dicen algunos amigos, la medicina. Exacto. No, no he tenido la oportunidad, de hacerlo, de hecho, en este día estamos hablando, de la chahuasca, que, era algo, que también me da como, curiosidad, experimentarlo, tú lo has experimentado, la chahuasca. No, no sé lo que es, la chahuasca. Ok, es como una bebida, que te hace como que, ah, bueno, que estamos hablando de los planos, ¿no? Ajá. Te hace como que tengas otra experimentación, de tu ser, que vayas más allá, hay que visiones, incluso, pero puede tener sus consecuencias, puedes vomitar, hacer cosas locas. Ajá. La última vez lo vi en una serie que se llama Billions, no sé si has visto Billions. No, no lo vi. Billions es buenísima, ahí salen las criptomonedas, deberías verlo. Perfecto. Billions. Sí, Billions, una de las series que recomiendo, para entender todo el ecosistema financiero. Perfecto. El chico, que era líder de todo ese fondo de inversiones, y que se hubiera muy loca, él experimenta con la chahuasca. Y muchas personas en Venezuela lo han hecho, no sé si en tu país, a lo mejor no. Y loco, no, no, yo no. Pero sí, sí me daría como que, aunque una amiga me dijo, ah, bueno, Antonieta, hace poco que fuimos a Caracas, me dijo que, no sé si ella lo probó, o alguien cercano a ella, pero como que no fue una buena experiencia. Ajá. No sé, entonces la idea de esta bebida es como que, te ayude a expandir, ¿sabes? Esa parte, quizás de ver más allá, de ver tu subconsciente, encajar mejor. Qué loco, qué loco. Eso sí, sí me daría curiosidad de experimentarlo, pero tiene que ser con alguien que yo sienta la confianza, y que no me va a dejar morirme en ese proceso. Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir avanzando en la entrevista, y vamos a ir de lleno a la plataforma Hyde. Queremos conocer qué piensa, y qué conceptos puede sumar, nuestra amiga Sam, con respecto a Hyde. Lo primero que quiero que me defina Sam es, para vos, ¿qué es Hyde? Hyde. Es difícil decirte Hyde para mí, Hyde para vos, porque, como tengo el concepto este que hemos manejado tanto, pero, lo veo como una plataforma blockchain, donde hay muchas posibilidades, puedo decirlo así, para desarrollar en Web3, o para aprender en todo lo que se está haciendo en Web3. eso es Hyde. Perfecto. Siempre todo, yo cuando llegué a Hyde, me encontré con una plataforma muy compleja, pero con muchas oportunidades. Como decía el amigo Dillas, es una filosofía, es algo distinto, pero es algo tan hermoso pertenecer. Es casi perfecto, pero siempre se puede mejorar. Y a mí me gustaría que vos me hables de esas cositas. ¿En qué podemos mejorar, Sam? Los contra que tiene la plataforma. Algo que vos ves que decís, en esto debemos mejorar. Sí, bueno, Hyde, como sabemos, tiene apenas que dos años. Es muy nueva como tal, la filosofía que estamos manejando. Y ahora, es que nos estamos tratando como que, de amoldar, o ver más o menos quizás el enfoque que se le puede dar a la blockchain, para que sea más exitosa a futuro. Hasta ahora tenemos una plataforma, ¿qué es Hyde ahorita? Está la plataforma blockchain. Tenemos muchos desarrollos de aplicaciones, de NFT, de juegos, y están las plataformas de redes sociales, que son necesarias, es parte del origen del sistema financiero de Hyde, que esté en la creación de contenido, porque parte de la inflación va para allá. Pero a futuro, esto, o sea, ¿cuánto tiempo puede durar un ecosistema de este, o qué tan eficiente puede llegar a ser? La idea es que, en el futuro, Hyde tenga mucho más desarrollo, que el que tiene hoy día. Y no solamente, enfocado a la parte de la creación de contenidos, sino enfocado quizás a otros productos, o servicios, otras industrias que puedan llegar, y tomar la blockchain Hyde como base, para ellos desarrollar. Fíjate que está, el desarrollo de SPK Network, que eso a mí me encanta, ese enfoque, ese proyecto me gusta mucho, y va a solucionar algo, que no lo está solucionando, como que todo el mundo. Entonces, ya eso le da como que, otro valor agregado a la blockchain. Hyde en este punto, bueno, yo lo digo, lo he dicho últimamente en todos lados, está en construcción. Vamos a conseguir, muchos errores, que hay muchos errores, y vamos a conseguir, muchas posibilidades de hacer cosas. Entonces, en este momento, esta sí, es como que bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero, ya se va a, a empezar a proyectar de otras formas, es lo que tengo entendido hasta ahora, y, eh, algo que me gusta, es que, en el ejemplo de habla hispana, es que la comunidad, de las personas que están haciendo cosas, se están educando, están educándose más de blogs, más de ecosistema, porque esto va mucho más allá, incluso es algo muy filosófico, y, tratando de ver, cómo este producto que tenemos, puede aportar mucho valor a la sociedad, entonces, quizás tú, haces un enfoque con un proyecto, otra persona, hace otro enfoque con otro proyecto, y pues eso hace, que ahí se expanda mucho más, porque sabemos que es, al nivel de, de sistema como tal, que es una blockchain, que es un protocolo, que te permite, eh, la no censura, eh, la inmutabilidad, es rápida, o sea, tiene muchas cosas de valor, eh, ah, y ahora mejoraron mucho también, esto de, de los recursos, que podamos delegarlos, y todo eso, porque a medida que lleguen más cuentas, más personas, uno de los desafíos de todas las plataformas, es, pues, que llegue a colapsar, exacto, y, y bueno, en High, tenemos a estas personas que están liderando, que es Blocktrade, su equipo a nivel de código, como tal de High, que tienen mucha visión, o sea, a mí me encanta que sea el que esté allí, porque, él viene desde Bichor, no sé si llegaste a tener contacto con Bichor, no, Bichor, ok, era, todavía existe, creo, yo llegué a tener cuenta allí, él viene desde los orígenes de ese código, en su momento, con Dan Larimer, y, entonces, origina Bichor, y después, es que viene Steam, que viene con esta prueba de participación delegada, es un código nuevo, también EOS, la blockchain EOS, es así, pues, y ahora Hype también, porque es una copia del código, solo que ahora Hype, obviamente ya es un código único, por todas las correcciones que se le ha hecho al código, y por todos los hardfork que hemos hecho, que son actualizaciones, y bueno, ahora tenemos un producto único, de verdad, podemos decir, que es un protocolo blockchain, y, evitamos cosas como lo que le pasó a Steam, que es una falla que tiene esa blockchain, pero nosotros no, que no vamos a subir ese tipo de ataques, entonces, creo que Hype, en este punto, está netamente en construcción, de hecho, se nota, se rea, o sea, tú blogueas, o investigas, y ves muy poco, porque son muchas cosas las que se están desarrollando, yo considero que para el año que viene, todo el enfoque de Hype va a cambiar, y bueno, eso lo vamos a ver, a medida que se vaya desarrollando. Perfecto, perfecto, SPK Network, ¿qué viene a resolver? SPK, viene a resolver varias cosas, pero, una de ellas, bueno, está en base a Hype, tiene filosofía descentralizada, y viene a aportar mucho valor, a este mercado, de la creación de contenidos, desde el enfoque, de una capa de incentivos, es algo, súper genial, porque, aunque tú no eres creador, si aportas valor, vas a tener parte, de esa economía creativa, que se va a desarrollar allí, y viene a resolver precisamente, ese gran problema, de, el almacenamiento, de los datos, del dato, a nivel media, en los videos, los kits, imágenes, que sabemos que Hype, almacena de forma inmutable, es, nuestro texto, pero, SPK, viene con ese, otro enfoque, ahora, para descentralizar, ese otro tipo de contenido, y, los chicos, están trabajando muchísimo, están haciendo muchas cosas, 3Speak, en su momento, va a estar muy conectada, porque obviamente, es como la primera aplicación, que lleva ese enfoque, y, también, el juego Ragnarok, va a estar allí, y hay muchas personas, esperando, que, SPK, pueda crecer un poco más, que ya tengan más cosas, porque, hay cosas, a nivel de código, tú te vas al Discord, y puedes pedir ayuda, y quizás puedas conectarte, experimentar, pero, no es algo accesible, para todos, en este momento, y muchas personas, están esperando realmente, que ocurra este lanzamiento, que ya suceda, para desarrollar allí, proyectos, o sea, ya he escuchado a muchas personas, de hecho, hace poco, cuando fuimos a Caracas, escuché, a dos personas, decir que está esperando, que suceda, para desarrollar allí, aplicaciones, así que está brutal, y se enfoqué. Perfecto, perfecto, Sam, ¿crees que, High puede volver a, le puede volver a pasar, lo que le pasó, cuando era, la vieja cadena, digamos, puede pasar eso, o ya no? Lo del ataque civil, ajá, bueno, no por el nivel, de configuración, que se está haciendo, en cuanto al código, para que no cualquier persona, que ya venga, y tenga su High Power, pueda de una vez, votar por los testigos, el cambio, que se está haciendo, con este enfoque, es justamente, para evitar eso, o sea, no podríamos, seguir creciendo, y desarrollándonos, con una debilidad, tan grande, pues como esa, es una de las, de los primeros enfoques, que se ha querido modificar, a nivel de código, justamente ese, para evitar, que eso, no suceda más, y pues eso, estos cambios, que se están haciendo, en el código, son las cosas, que hacen ahora, a High única, y que la gente, la pueda ver, con más confianza, sabes, porque, no es lo mismo, que tú agarras hoy, por ejemplo, y copias High, y digas, no voy a ser diferente, y el código sigue, siempre igual, entonces, que es lo diferente, que tú eres, la comunidad, o la gente, entonces, creo que sí, bueno, ahora este nuevo producto, que se está desarrollando, en High, si va a ser que High, sea como más destacada, porque, cualquiera puede venir acá, a desarrollar su proyecto, y, la blockchain, tiene muchas facilidades, permite que te conectes, con otra, o sea, ahí vemos el caso, de los desarrollos, de los chicos, de la finance, nosotros nos podemos conectar, con Polygon, con B&B Chain, sí, es muy, muy amigable, en este aspecto, y yo creo, que, con todo lo que se está proponiendo, para el próximo año, que vienen, enfoques, ya para desarrollos, como tal, proyectos que van a impulsar, solamente el desarrollo, o, con toda la nueva visión, que se le va a dar, a la blockchain, creo que el año que viene, va a ser un excelente año, para High, como tal, para todo lo que se está haciendo. Perfecto, cuando existe, una mayor adopción, en lo que hace, a las criptomonedas, este, las más conocidas, de repente, o tal vez, High, tenga una mayor adopción, en el mercado, donde nosotros podamos, este, ir al supermercado, y comprar, o pagar algún tipo de servicio, con nuestro token, obviamente, se va a valorizar mucho, ¿crees que puede pasar eso, en la inmediatez, o falta mucho, para eso todavía? creo que todavía, va a faltar, creo que en la inmediatez, quizás pueda haber, otro boom, como tuvimos el año pasado, pero, no, no así, pues, tan alto, ni tan constante, pero, cuando eso suceda, creo que sí, es, ahí puede llegar a costar, lo que muchas están apostando, quizás unos 10, o 20 dólares, a futuro, pero, no lo veo como algo de inmediato, no lo veo, perfecto, quizás logremos un token, quizás, no sé, las monedas, a 5, tal vez, perfecto, inmediato, ¿cuántos años te referís? ¿4 o 5 años? No, de inmediato, me refiero, a que sea lo como la vez pasada, que un tiempo lo tuvimos, por los 3, ¿sabes? Quizás, si eso vuelve a pasar, lo tengamos, 3, 5, pero, creo que, por la construcción, sí se puede tardar, un poquito, más de tiempo. Sam, vos que sos una persona, que está siempre, este, aprendiendo, y seguramente, invirtiendo, ¿cómo te imaginás, esa vida, cuando los token, que estás acumulando, tanto los high power, o tal vez, otras inversiones que haces, adquieran valores, este, adquieran valores, y vos ya el dinero, no sea un problema, ¿cómo te imaginás, esa vida para vos? ¿Viajando? ¿Cómo sería? ¿Sabes qué? He pensado bastante, en mi retiro, pero, sí, obviamente, todos queremos viajar, ¿no? Pero, estamos experimentando, una situación, que es, que los activos, que uno adquiere, o construye, bueno, ya lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, hay gente que era millonaria, la siguiente no lo era, se le evaluó, todo lo que tenía, en el banco, por ejemplo, y, una de las cosas, o de los beneficios, que podemos tener, las personas, que estamos en este medio, es que deberíamos, tener la habilidad, de tener activos diferentes, o sea, yo espero en el futuro, tener activos diferentes, que no es lo que tengo ahora, puedo tener propiedades, pero quiero también tener propiedades digitales, puedo tener oro, porque no, o sea, y, siembras, quiero, expandir, o sea, no me imagino, como, una vida así, de gastiva, gastando, viajando, a lo loco, no lo visualizo de esa manera, lo visualizo un poco más calmado, si quizás pueda conocer, uno que otro país, que esté en mi lista de pendientes, y viajar, y dedicar más tiempo, a leer, quizás escribir un libro, pero, siento que me falta muchísimo, al nivel de construcción, de capitales, y todo eso, no, necesito todavía muchísimo más, pero, sí, o sea, me visualizo así, o sea, si mis inversiones, que no son tantas, logran en un punto, llegar a hacer eso, pues no, no me veo así, como una vida de viajar, y gastar tanto, quizás sí, pero lo seguiré haciendo, de la forma más modesta, que yo pueda hacerlo. Perfecto, perfecto, Sam, hablemos, antes de terminar el tema, Jai, me gustaría que me cuentes un poquito, sobre tu canal, el tópico de tu canal, qué contenido subías, qué contenido subís actualmente, qué proyectos tenés a futuro, háblame un poquito de eso. Ay, mi canal, yo perdí mi audiencia, por inactivo, tú sabes que, nosotros estamos en el proyecto, que se llama Jai Creator, y en ese proyecto, nosotros sometimos una propuesta al dado, para apoyar en marketing, y todas estas cosas, hemos estado apoyando mucho, algunas actividades, que se han hecho, sobre todo en Venezuela, en otros países, se ha hecho muy poco, y en redes, comunicación, y todo eso, y eso, de cierta forma, ha absorbido, gran parte de mi tiempo, ahora que termine mi entrevista contigo, voy a terminar, unas cuantas comunicaciones, que tenemos que hacer, que van a ser un evento, y, pues, ahora están, como un poco más delicado, con todo, o sea, si tú vas a hacer un evento, de Jai, quieren que nosotros, revisemos la data, las presentaciones, que lo que se vaya a hablar, sea lo correcto, y eso, de cierta forma, me ha absorbido un poquito, mi tiempo, pero, he aprendido mucho también, y, hace meses, yo le pedí, a Jose Gresh, que es diseñadora, y está en Jai, que me hiciera un rebranding, de la marca, para hablar mucho, del tema web 3, y por eso, se la paso en esos, blogs de otra gente, investigando, porque es el enfoque, que quiero dar al canal, y, pues, lo voy a hacer, y lo voy a llevar, como antes lo llevaba, llevaba antes YouTube, y 3SP también, porque son audiencias diferentes, YouTube tiene un alcance genial, que creo que hay que progresarlo mucho, o sea, si vamos a hablar de Jai Web 3, hay que ponerlo en todas las plataformas, existentes, y, en mi canal, generalmente, he estado hablando mucho, era de blogs, en terminología básica, y también algunos tips, para creación de contenidos, pero, es, como te digo, en un punto, llegué a buscar a alguien, que me editara mis videos, pero después no se pudo, y bueno, va a estar enfocado, en todo lo que sea, de Web 3, y la nueva tecnología, que ese tema es súper amplio, y pues, mi idea es siempre hacerlo, lo más digerible posible, con ejemplos, y cosas que se estén haciendo, en un tiempo estuve muy activa, en Leo Finance, que me gustó mucho, y aprendí bastante, porque tenía que estudiar mucho, para redactar un blog, ¿has experimentado Leo Finance? No, todavía no, todavía no, todavía no, me encantaría, ellos, ellos hace poco, de hecho lanzaron, pero si los conoces, sí, sí, los conozco, sí, ellos hace poco lanzaron, como un diccionario, de toda esta terminología, que está muy bueno, muy bueno, yo se lo recomiendo, a las personas, que lo exploren, que lo visiten, y ahora, cuando tú hablas, de tus artículos técnicos, puedes tener la opción, de citar, una palabra directa, de allá, de donde ellos tienen, toda esta información, y está genial, o sea, yo tuve un tiempo, escribiendo allí, y me ayudó muchísimo, porque mi feedback, era con personas, de otros países, generalmente, no era en español, y pues aprendí mucho, y lo que yo consumía, también, era contenido, muy técnico, y en inglés, y pues me ayudó bastante, y es lo que viene, próximamente a mi blog, va a ser, más blockchain que todo, pero, tratando de suavizarlo un poco, pues, porque mi idea siempre, es aportar, y que la gente entienda, un poco, y ir yo también aprendiendo, porque cuando yo desarrollo, estos contenidos, yo primero los estudio, entonces, yo aprendo, y ellos aprenden, exactamente, sí, 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 está muy bueno, está muy bueno ese enfoque, para ir cerrando, el tema de High, me gustaría, que me cuentes algo, que yo no te pregunté, sobre High, algo, algo, algún proyecto, algo que a vos, te hubiese gustado contar, sobre High, que yo no te pregunté, son muchas cosas, ¿qué puedo decir? Bueno, High, creo que High, está teniendo un momento transitorio, ahorita, lo vamos a empezar a ver, como te digo, seguramente el próximo año, y lo que te puedo contar, es que, incluso va a cambiar, cómo se ve un poco visualmente, no sus colores, ni eso, eso no, pero quizás, un poco su estilo, tal vez, se está trabajando, en unificar conceptos, en unificar criterios, para que las cosas, se puedan dar, de la mejor forma posible, y algo que te puedo contar, de High, es, quizás un poquito, de mi experiencia, cuando yo empecé, a hacer unos programas, que se llaman, los High Creator Day, que eran eventos en vivo, yo hacía eso, casi que con, fondos del blog, o con fondos de alguien, quizás como de Colmidan, que de Colmidan, yo lo adoro, es demasiado brutal, y, llegué, a viajar, no sé, 12 horas, en autobús, de noche, o sea, fueron cosas muy, muy al esfuerzo propio, que gustaron, bueno, a mí me gustaron, me llenaron, la experiencia, y muchos Highers, también hicieron eso, y ahora, cuando fuimos, a la Caracas Blockchain Week, fue muy positivo, de que, a todos estos Highers, la mayoría, se le pudo, dar su logística, eso me gustó mucho, y siento que, es algo que, quería resaltarlo, y mencionarlo, porque, quizás, no recibieron, como que un pago, para ir al evento, o para estar en el stand, todo el día, pero su labor, de desempeño, de aportar valor, logró, pues, que tuvieran su logística, de su comida, de su hospedaje, y de que fueran al evento, pues, no es que, vas a recibir un salario, por estar, pero, hay personas en la Blockchain, que vieron ese esfuerzo, y, pues, lo que quiero resaltar, es eso, pues, que en High, es muy amplio, hay muchos proyectos, hay muchas propuestas, en la DAO, hay muchas ballenas, o sea, tú puedes estar haciendo, hoy algo, y tú no sabes, quién puede estar viéndote, que tú estás haciendo, ese esfuerzo, para, quizás, un día de mañana, decir, oye Marcelo, me gusta lo que estás haciendo, y qué tal, si yo te apoyo así, y seguimos haciendo lo mejor, exacto, exacto, Jai es una comunidad constructiva, totalmente, aquí nadie puede hacer nada solo, nadie, porque, ni las ballenas, o sea, solamente les caería el interés, por el High Power, y no les caería lo que hacen, cuando nos curan las publicaciones, así que, bueno, sí, lo que ya te quería decir, para cerrar, y para que toda la comunidad, lo tenga en cuenta, es eso, pues, que Jai es una comunidad colaborativa, aquí, los proyectos, como vemos, todos se desarrollan, es en comunidad, y, van a venir muchas cosas, de verdad, o sea, hemos visto, como muchas personas, han sido contratados, por proyectos del mismo High, también, hemos visto eso, y es algo que a mí me gusta mucho, porque, es lo más normal, que ocurre en un ecosistema, si el ecosistema, de verdad, está creciendo, que están sucediendo cosas, proyectos, entonces, vienen y adquieren, a las mismas personas, que están construyendo, en la bloche, y dicen, bueno, te voy a absorber, no sé, como mi community manager, o como alguien que escriba, en los bloques oficiales, de este proyecto, o algo así, hay muchas oportunidades, yo siempre lo digo, pero, hay que estudiar, no es que hay otra, sino que prepararnos, para construir cosas en High, o para aprovechar oportunidades, mientras los demás también construyen, y nos unimos, y nos unimos a esa construcción, juntos. Exactamente. Genial, 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 muchísimas gracias Sam, vamos a entrar, en el último tramo, de la entrevista, unas preguntas, un poco más random, como decimos, lo primero que quiero saber es, si tenés algún tipo, de tabúes, sobre distintos temas, que no querés hablar. Ay, tabúes, mis gracias, fue con muchos tabúes, de hecho, hay temas que yo no he hablado abiertamente, por ejemplo, como la sexualidad, o cosas así, pero, los he ido superando poco a poco. Perfecto, perfecto, bien, vamos a arrancar, vamos a arrancar de lleno, para Sam, ¿qué es el amor? El amor es una magia, es una magia, bueno, yo lo veo así, como una conexión, muy íntima, es que el amor es varias cosas, pero desde el punto de vista de pareja, es esa conexión especial, que logras tener con alguien específico, en un momento dado, y desde el punto de vista familiar, es ese otro amor, que es como un amor de compañerismo, amor de caminamos juntos, todo, aunque no nos veamos siempre, es importante en la vida, obviamente, dar amor, sentir amor, y hacer las cosas con amor, eso me lo repito frecuentemente, y a veces cuando veo, alguien que hace las cosas con mucho amor, digo, ay, qué genial que alguien haga las cosas con tanta dedicación, con empeño, con tanto amor, es necesario realmente tenerlo presente, y bonito. ¿Es algo que viene intrínseco en cada persona, o que se puede practicar? Hacer las cosas, hacer las cosas con amor. No, se puede practicar, hay personas que, quizás, no les guste algo, no le van a poner tanto amor a eso, y a otra cosa, quizás, sí, le pone mucho empeño, mucho amor. Perfecto, perfecto. Sexualmente, ¿cómo te definís? Homosexual, heterosexual, bisexual, Todas esas cositas. No, soy hetero. Perfecto. Hasta ahora, hetero. Bien, bien. Sam, para vos, todos, todas, o todes. Pero, de esto lo hemos hablado tanto, yo creo que en todos los hogares se habla. Respeto mucho todo, eso sí, lo respeto todo, tengo amigos diferentes, diferentes, pero, me voy a lo biológico. Tú naciste, ¿cómo naciste? Y ahí me voy, pues, naciste hombre, naciste mujer. Ahora, lo que quieres hacer luego, ya eso es algo a nivel cultural y social, y pues, también lo respeto. Como una vez hablé con Gaby, la esposa de Colmidan, hay que respetar esta experimentación, después de las nuevas generaciones, a ver qué puede surgir de, de estas nuevas formas de relacionarse, porque también sabemos que el matrimonio, es una institución que tiene un pasado quizás no tan lindo, entonces, hay que, pues, respetar un poco la evolución, y, sin perder, pues, el enfoque de, de la humanidad, de seguir reproduciéndonos y creciendo, y ser una especie que sobreviva mucho tiempo. Perfecto, perfecto. Sam, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Sí, lloré, lloré, mira, hace como unas semanas estuve así, pero es que antes era muy llorona. Lloraba todos los días. Sí, como que lloraba por todo, entonces, ahora, no es que me cueste llorar, pero trato de no llorar por todo, pero hace poco lloré viendo una película. Perfecto, y ese día, ese día, Sam, que lloraste de felicidad, ¿viste esos días? A mí me pasaba cuando estaba en la secundaria, o a veces cuando salgo a rodar en bicicleta con amigos de toda la vida, hay momentos en donde, como decimos en Argentina, te cagás de risa, y llorás de tanta risa. ¿Tenés algunos momentos así? ¿En la vida? Muchos, muchos, sí. Y se me da fácil, cuando estás viendo un rato y de repente, ¡ay, qué risa! Sí, se me da muy fácil esa parte. Perfecto. Me ocurre. Sam, quiero saber, que me cuentes, ¿cómo fueron esos años cuando vos eras, no adolescente todavía, una niña de 7, 8, 9, 10 años, cuando jugabas con tus hermanitos, con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo lo recordás? Los recuerdos muy, muy lindos, de hecho, son recuerdos que cuido mucho. Yo durante toda la infancia, la pasé en una granja, que mi mamá tenía, no es la de ahora, era otra. Y, de hecho, fueron mis primeros años en el colegio, fue allá, como hasta tercer grado, de ese normalito que uno ve. Y, pues, fueron años muy enriquecedores para mí, me permitieron muchas cosas, que hoy día me sirven. Sé mucho de supervivencia, no es que me vas a dar en una selva sola, y voy a sobrevivir, no, pero, en esos años de mi infancia, a mí me encantó. Yo digo, de verdad, que hoy día, veo, voy a contar mi infancia, y después te digo lo otro que pienso. Estaba muy rodeada de todo lo que es naturaleza. Ese hogar que teníamos allí, era muy lindo. Qué bonito. Y mi mamá, mi mamá siempre ha sido una agricultura, de hecho, todavía lo ves, a sus casi 70 años. Está en ella, pues, si ella deja de tener quizás ganado, o algo así, no va a ser feliz, no va a sentirse bien, o de cuidar unas plantas, está en ella. Sí, y en esa infancia tenía todo eso. Obviamente, durante mi infancia, mi mamá quedó muy viuda. Ya quedó viuda, ya tenía cinco años, así que fue un poco rudo, porque quedó viuda, y tenía embarcada, embarcada, ¿qué se dice? Tenía parte de la propiedad. En deuda, sí. Y fueron unos días, o sea, un tiempo muy, muy tenso, porque quedó ella y mis hermanos mayores, como que a cargo del resto, y sobreviviendo a situaciones, estas situaciones legales, que no eran nada sencillos, y pues teníamos dos vecinos que eran no tan amigables, así que pues crecí viendo la figura de mi mamá, como mi figura materna y paterna. Y la figura de una señora, pues que no se deja, pues no se deja, nunca se dejó con nadie, y aprendí mucho, mucho eso de ella, y ella nos crió desde el punto de cuidarnos mucho, de hacernos respetar mucho, o sea, por ejemplo, yo no tolero que alguien me grite, o algo así, que es algo que muchas mujeres lo han vivido, y sufren abuso y cosas, mi crianza no me ha permitido desarrollar esto. Y algo que te digo que me gustó, fue ese contacto con la naturaleza, porque yo me recuerdo como una niña muy feliz, o sea, yo jugaba mucho, era muy feliz, yendo a mi colegio, a mi escuelita, estudiando con mis compañeros, llegué a tener bullying, uno siempre tiene bullying de niña, yo no sé por qué, porque era muy pálida, entonces me decían que si frasco de leche, tuve bullying por mi color de piel, y porque era muy delgada en la adolescencia, y me decían que si flasca, dame un hueso para un llaverito, yo pasé muchas situaciones, pero mi infancia como hasta los ocho, yo la recuerdo como de verdad, una infancia súper súper feliz, yo era feliz, yo lo que hacía era jugar, corretear, andar en bicicleta, divertirme, bañarme en los ríos, o sea, tuve una infancia totalmente alejada de la tecnología, eso sí, porque fue en este sitio que te digo, y de mucha conexión, pues conmigo me hubiera una niña tranquila, feliz, alegre, y con mi familia, pues con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, y fue una época que disfruté mucho, y pues me ayudó mucho, porque luego que llegué a la universidad, ya yo no comparto con ellos siempre, sino cuando voy en vacaciones, o algo así, así que lo agradezco mucho, y durante esta época que viví prácticamente aislada, tuve mucha exposición a cosas naturales, a que quizás llegué a estar cerca de un puma, cosas en el agua, pero era mi infancia salvaje, pues yo viví mi época feliz, y aprendí muchas cosas en ese momento, que hoy día me sirven de supervivencia, que yo más bien las enseño, yo, cosas básicas, como que dejaste un alimento mal tapado, y quizás vino una mosquita y te colocó algo allí, yo he tenido que enseñar eso a algunos de mis sobrinos, en estos días le dije a mi sobrina, ven acá, ven a ver esto, observa bien, mira, o sea, cosas así, porque, a lo contrario a mí, pasó con mis sobrinos, la mayoría fueron creados en apartamentos, en casitas, muy poca, muy poco contacto con el exterior, y lamentablemente, hay mucha adolescencia creada de esta manera, y hay instintos que no tienes, de supervivencia, que son elementales, y es algo que yo pueda cuidar cuando tenga mis crías, yo voy a cuidar eso, porque, si quiero que sea alguien, obviamente del mundo moderno, porque es todo lo que hay hoy día, pero, quiero que sean personas también preparadas, para la supervivencia natural de la vida, que es algo que todos deberíamos saber más. Perfecto, perfecto Sam, sabiendo que el tiempo es efímero, y que hoy estamos, y mañana no, quiero saber, ¿cuándo fue la última vez, que le abrazaste con toda la fuerza a tu madre, y le dijiste te amo? Ay, fue hace más de un año, fue hace más de un año, de hecho, el Navidad del año pasado, en las Navidades, es que casi siempre viajo a Huarico, este año no hablaré, tengo muchos proyectos, que tengo que terminar, y voy a verla en enero, porque ella viene a visitarme, y el año pasado, ella se enfermó del COVID, y yo también, en Navidad, así que, no la pude visitar en Navidad como tal, ni a nadie, pero sí fui en enero, pues, y tuve con ella, ya en su recuperación, tuve varios días con ella, y pues, vi a mi mamá, en esa otra etapa, recuperándose, y pues ya, este, ay sí, pues obviamente la abrace, y le dimos muchos mimos y cariños, esos días que la visitamos, mi mamá es mi figura, sí, como que más elemental, porque mi papá existe, pero, y yo la aprecio, obviamente mi papá muere, obviamente voy a soltar unas lágrimas, lo conozco, lo conocí de niña, y sé que existe, y todo el mundo sabe que es mi papá, y es mi papá, pero pues mi mamá, sí es esa figura, que está allí, y ella todavía vive en su granja, y es algo que la hace feliz a ella, mira, yo he visto casos de gente, que sacan a sus mamás, las ponen cómodas, y sencillamente es complicado, a esa altura, cambiar tu entorno, y que las personas siguen siendo felices, es muy difícil eso, y es algo que nosotros tratamos de cuidar, en ella, pues eso sí, su salud, su control médico, la perseguimos mucho en eso, pero wow, se ponen como niña, hoy día ya mi mamá, no es la persona, que manda 100% en su vida, de eso sí, no hay duda, pero sí, le damos mucho cariño y aprecio, siempre que podemos. Perfecto, perfecto Sam, proyectemos de acá, a cuando suceda, a cuando suceda, ¿cómo te imaginas, ese primer niño, que vas a concebir? O niña, tal vez. O dos. O dos. Mira, tú sabes que tengo un sobrino muy pequeño, que me ha ayudado mucho, porque es mi prima, que somos contemporáneas las dos, pero wow, ya tiene casi tres años, pero he vivido su proceso evolutivo, y me ha ayudado enormemente, porque ahora como que es diferente también, esto que ahora si eres mamá, es casi que una carrera aparte, ¿sabes? Ser mamá. Tienes que educarte de cómo lo alimentas, cómo lo cuidas, para no hacer esas cosas, que sean como nosotros cuando éramos niños, y pues me visualizo como una mamá de ese tipo, tengo que enerrearme un poco, un montón de cosas, para hacer la crianza lo más equilibrada posible, y pues no sé, no me imagino todavía una imagen así, de un niño o niña, no hay que idealizar nada, pero bueno, sé que ya en unos dos años eso ya va a haber pasado, seguramente, y es algo que visualizo y analizo mucho, porque quise tener un hijo, pero cuando tenga también un espacio más amplio, yo tengo un apartamento que sí es mi vida y mi pareja, pero no es tan amplio, y no permitiría que un niño pueda tener esto que te dio, este contacto, corretar por un jardín, estas cosas, y pues es algo en lo que tengo que trabajar, quizás pueda tenerlo en un año y medio, dos años, por el reloj biológico y todo esto, ya yo tengo 33, porque no me lo preguntaste, y bueno, es algo que pues esté en los planes, esté en los proyectos, ya yo estoy tratando de no hacer tanto desastre, mi alimentación por esto, ya tengo que entrenar al gym por eso, y justamente, uno de mis retos del año que viene, es prepararme biológicamente, para poder conservir un bebé, o una bebé, o dos, no sé. Perfecto, perfecto Sam, Dios no quiera, pero si hoy te morís, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Ayer me hice esa pregunta, porque, bueno, no sé, a veces no se pone a pensar cosas, yo quiero que me recuerde, como una persona, que trató de hacer las cosas diferentes, y justamente ayer me hice la pregunta, porque uno se mide, es como el resultado que uno hace, sabes, como que has hecho, que has hecho realmente, como que, ¿cuáles han sido los grandes logros? y una de las cosas, en que yo me he enfocado, en los últimos tiempos, es en tratar de cambiar, en la medida de lo posible, mi entorno, o sea, mi entorno me refiero, a las personas que son cercanas a mí, a cómo los impulso, y cómo hago que sean diferentes, porque, pues, quiero que, tener una familia que sea, que sea abundante, en todos los aspectos, no nada más económico, sino a nivel personal, a nivel espiritual, y hemos creado una conexión, muy linda, a menos los que estamos acá, en esta ciudad, con ese enfoque todos, con ese enfoque todos, de que, queremos siempre, exigirnos más, de hecho, en una oportunidad, con un amigo, que tiene una oficina acá cerca, nos pusimos de acuerdo, y dijimos, bueno, vamos a ir mensualmente, a dar una exposición, de cualquier tema, esa fue la primera vez, que yo hablé de la economía del grado, porque era, con nosotros mismos, y, cada quien habló de algo, así no tuviera el tema armado, tuvo que armarlo el día antes, y hacer su presentación allí, y, y sí, sí, entonces como que, son las cosas que he tratado de hacer, pues, y eso sabemos que todo, es mi entorno, y las personas que me conocen, que he tratado de impulsarlos, y siempre, o sea, con mis hermanos, hay muchos que no me llaman frecuentemente, porque soy muy fastidiosa, soy muy fastidiosa, soy muy intensa, y, eso bueno, eso no lo demuestro mucho por acá, pero, a nivel personal, pues sí, soy fastidiosísima, y, y a veces, eh, en situaciones he querido tener, como que mucho control, pero pues, he aprendido también a dejarlo, porque las cosas tienen que fluir, pero, acá me caracterizo, en mi vida real, como eso, pues como alguien que siempre está tratando, de hacer cosas diferentes, de innovar, y que en la medida de lo que puedo, trato de que, impulsar, a los que me rodean. Perfecto, perfecto, ¿te consideras una persona feliz, Sam? Parcialmente feliz, sí, totalmente, no, no te voy a mentir en eso, porque, he descuidado mucho, el tiempo para mí, como he tomado muchos retos, muchas cosas nuevas, que no conocía, que he tenido que estudiar, he caído en una rutina, que es un poco aburrida, y, es aburrida, porque, por ejemplo, he querido hacer cosas, como aprender a bailar mejor, que es algo que debo hacer. Qué copado eso, a mí me encantaría también, yo quiero aprender a bailar. Sí, y es algo que me gusta, tengo la meta de tocar un instrumento, y tampoco lo he hecho, ni me lo he comprado todavía, un instrumento musical, musical, porque a nivel musical, no sé prácticamente nada, y, aquí hay quizás cuatro personas que lo tocan, una sobrinita está con el ukelele, entonces digo, bueno, quiero, no sé, me compraré un teclado, y tomaré clases de eso, pero yo creo que, parte de la felicidad, o de la forma como uno lo construya, es eso, pues, es, hacer cosas, que te, que te hagan feliz, que tú la hagas, porque realmente te gusta, y quieres dedicarle tiempo a eso, solo que cuando llegamos a situaciones, como yo llegué cuando renuncié a PDVSA, que estaba en cero, no tenía capital de nada, pagaba el alquiler a medias, estaba rudo, entonces cuando llegas a esa situación, como de supervivencia, es difícil que pienses en otras cosas, que en buscar la felicidad de otra manera, te quieres garantizar tu supermercado, tu comida, tu alquiler, y pues luego ya, si te sientes mejor, y estás mejor financieramente, es que puedes empezar, en esos otros proyectos, y pues es lo que me ha pasado, como he tenido que aprender cosas, y aún tengo mucho por aprender, he descuidado un poco, esa parte personal mía, pero ya siento la necesidad, de apartarle un poco de tiempo, de hecho ya lo he estado haciendo, empezando a leer nuevamente, y creo que eso, me hace sentir más feliz, más completa, yo creo que todo el mundo, de hecho lo digo para crear, en high, para los que son creativos, y bloggers, hay que tener el equilibrio, el equilibrio, yo lo que me he regalado, que no me he dejado de regalar, son mis salidas al café, en serio, yo aunque sea tres, cuatro veces, o si no cinco veces a la semana, yo salgo, o puede ser con mi pareja, o con una hermana, y nos tomamos café, charlamos, hablamos de cosas, nos distraemos, porque no podemos estar, en una sola actividad, cien por ciento, y pretender, que vamos a fluir, exactamente, a mí me pasa, a mí me pasa particularmente, yo estoy pensando, ahora termino con vos, en un rato, salgo a andar en bicicleta, y seguramente, tengo un montón de cosas que hacer, tengo que responder los mensajes, tengo que editar, tengo que, o sea, pero si uno se enfoca, todo el tiempo en eso, lo atrapa realmente, Sam, agradeciéndote, por tu tiempo, que sé que es muy valioso, hicimos una charla, muy pero muy rica, me gustaría, que me des una devolución, de qué te parece, este tipo de formatos, que estamos realizando, acá en la plataforma Hype, me gusta, me gusta, no te voy a decir mentiras, no he visto todas las entrevistas, pero me imagino, que todas han estado geniales, y cuando las empezaste a hacer, a personas que yo conocía, que empezaron a, a taggearme, yo iba y veía, todo el feedback, y veo que a las personas, les gusta mucho, porque les permite conocer, a las personas, desde otro punto de vista, pues, desde algo más, más personal, que algo que no normalmente, hablamos por allí, en nuestros blogs, de estas cosas, no hablo frecuentemente, por allí, pero, me gusta, porque es como, un formato muy cercano, o sea, la charla, además hablar contigo, es muy ameno, es muy fácil hablar contigo, y, me gusta, está genial, es que las estés haciendo, perfecto, perfecto, Sam, muchísimas gracias, me gustaría que me des la aposta, de tres Hybers, que te gustaría, que le hagamos la entrevista, bueno, has entrevistado, a casi todo el mundo, hay un montón, hay un montón todavía, sí, sí, chévere, me gustaría que entrevistaras, vamos a ver a quién, ya los que yo conozco, de las viejas escuelas, yo creo que ya los he entrevistado, a casi todos, podrías entrevistar, ya entrevistaste, a John Snow, a medias, a medias, sí, sí, ya lo revisé, la entrevista con él, pero tuvimos un problema técnico, que quedamos para hacer una segunda entrevista, ah, ok, quedaron con una segunda entrevista, ok, podrías entrevistar también, a las nuevas generaciones, claro que sí, 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 que son más frescos, que tienen, eso sí, su contacto con la blockchain, es otra cosa, no es, a nivel técnico, no están haciendo estas cosas, pero, están viviendo otro tipo de experiencias, también está otra chica, te voy a mencionar por unas personas, que casi nadie a lo mejor conoce, ajá, que se llama, Cami.rojas, Cami, me gusta la historia de Cami, porque Cami, creo que estudia comunicación social, pero su universidad, se la paga en gran parte, con lo que hace en su blog, es su historia, pues es como que, su forma, de utilizar la blockchain, y es como que, el valor que ella capta de allí, es como blogger netamente, y también está muy activa, con High Lechería, perfecto, perfecto, otra persona que puedes entrevistar, es a Luby Lozada, que ya trabaja con nosotros directamente, en High Creator, ella es nuestra copy, ella es excelente, hablar con ella te va a gustar, porque habla muy bonito, ella habla bello, sí, Luby, y yo no sé si entrevistaste también, a la Loreto, sí, sí ya no, y a Victoria, seguramente que también, no, Victoria todavía no, a ella también, también lo voy a contactar, Victoria antes tenía un límite, ella vive acá donde yo vivo, del servicio de internet, pero ya tiene uno, así que ya puedes entrevistar a Victoria, perfecto, perfecto, sí, sí, has entrevistado a alguno de los chicos, de Splinterlands, no, a ver, John Irkar, por ejemplo, no, 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 ellos también tienen otro tipo de experiencia con la blockchain, es otro contacto, porque están con otro proyecto, o sea, Victoria te puede hablar mucho de Neptune Showroom, porque ella está ayudándole con ese proyecto desde el inicio, y John Irkar te puede hablar de su experiencia con Splinterland, y muchas cosas, él es como que trabaja con ellos en habla hispana, estoy casi segura de que sí, y te puede ayudar, te puede dar otro enfoque, otro tipo de entrevistados. perfecto, perfecto, buenísimo amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto de la entrevista, la verdad es larga, pero las personas que realmente quieren aprender, van a ver todo el video, como siempre decimos, dejen sus mensajes buenos, si no están buenos, porque lo importante, como siempre digo, es la interacción, muchas gracias Sam, por este tiempo, por todo lo que nos enseñaste, y seguramente nos seguiremos viendo en la plataforma, gracias. Gracias Marcelo, hasta luego. Nos vemos, gracias por todo, saludos.